La Secretaría de Bienestar publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas del programa de pensiones de adultos mayores, con lo cual este ya es universal para todas personas que acrediten tener 68 años de edad, o más. Quienes recibirán 2.550 pesos cada dos meses. El monto de la pensión será de 1.275 pesos mensuales. Pagaderos bimestralmente de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación autorizado para el año 2019, el cual se actualizará a partir del año 2020, para aquellos beneficiarios incorporados en el padrón activo emitible y que no se encuentren en algún supuesto de suspensión, baja o retención de las presentes reglas, dice el acuerdo publicado en el DOF. A prueba IMSS que. Ninis cuenten con seguro médico ahora, el siguiente paso será la difusión de las reglas de operación en la página web de la Secretaría, después su difusión en las delegaciones de la Secretaría y finalmente la repartición de información por medio de dípticos, folletos informativos y operativos de levantamiento en campo para que los beneficiarios los conozcan. Anteriormente, esta pensión solo era para aquellas personas que no tuvieran otro apoyo económico, fuera del IMSS, del ISSST u otra institución pública de seguridad social. Con estos nuevos lineamientos, se delega la responsabilidad del programa a la Secretaría de Bienestar, mientras que la resolución de controversias de sus reglas de operación recaerá en un comité técnico de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, el cual será presidido por la Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano. También se establece que, el padrón de beneficiarios será responsabilidad de la propia Secretaría de su resguardo.